Y sigue de cerca esta situación, nuestra compañera Angie Camacho desde Toribío nos reporta. Adelante Angie. Hola Luis Francisco, mire, quiero contarle que es muy delicada la situación de orden público que se está viviendo en este momento en el Cerro de Berlín. Mire, luego de que el ejército antimotines en Colombia llegara hacia las 5 de la mañana a desalojar a las autoridades indígenas, hasta este momento lo que le entrega el gobernador de esta zona de Toribío a Telesur es el reporte de 26 heridos, 26 personas que se encuentran heridas porque el ESMAD las arremetió con gases lacrimógenos, pero igualmente las golpeó con sus bastones. Mire, tres heridos por esquirlas, uno por bala de fusil, un indígena también desaparecido hasta el momento, no han podido dar con su paradero y uno que fue retenido por los miembros de la fuerza pública que se encuentran en este punto. En este momento los indígenas empiezan a subir a la zona, mire, ya no son mil como los había inicialmente en el día de ayer, se calcula que unas 3 mil personas, 3 mil indígenas podrían llegar a establecer lo que ellos han denominado como una especie de cerco. Ayer, hacia las 12 y media de la noche, era impresionante los sobrevuelos en este punto, y es que el ejército colombiano estaba desembarcando tropas en este punto, recuperaron la zona y ya hay muchísima fuerza pública, igualmente muchísimos indígenas de la zona, que han dicho que no se irán de este lugar, que el gobierno no debió tomarlos, cogerlos dormidos, porque literalmente fue así. Cuando los periodistas esta mañana intentaban ascender, también fueron agredidos con gases lacrimógenos, porque la orden que se le ha dado a la fuerza pública es que no permita el ascenso de más indígenas, y tampoco, por supuesto, nadie que los pueda acompañar, y en ese sentido los medios de comunicación que lo acompañan fueron agredidos por ellos. La orden es no irse, porque ellos han dicho, es que esto es mucho más que un acto de resistencia y de reconocimiento, es una propuesta política que se le intentara al gobierno colombiano para que busque una salida política para la paz, y este sería como un primer paso que están dando los indígenas, y solamente esperaban una iniciativa del presidente Juan Manuel Santos, distinta a decir que la fuerza pública no sale del sitio, y distinta a decir que los indígenas no podrían estar en esa torre de control.